Flash News, Thomas Tuchel avanzó que aún no tiene decidido si Kylian Mbappé jugará Pero ya está recuperado y puede ser tranquilamente titular en la semifinal contra el Leipzig Y obviamente pareja de Neymar en el ataque De acuerdo con el portal Calcio Mercato, Cristiano Ronaldo ahora tiene un valor de mercado de 60 millones de euros Cifra mucho menor a la que pagó la Juventus por Artur hace menos de un mes Y el Inter por Romelu Lukaku que costaba 74 millones Manchester City anunció este lunes que colocarán una estatua en el Etihad Stadium en honor a David Silva El chino llegó al club inglés en la temporada 2010-2011 desde el Valencia Y ya sumó 10 años con los Citizen muchachos, vaya historia El Milan presentó su tercer uniforme y los colores no son particularmente convencionales Pues van a vestir de azul Este será eso sí el uniforme para los partidos en su mayoría de pretemporada Jürgen Klopp dice que se tomará un año sabático cuando termine su contrato en 2024 Y dependiendo de si extraña o no el fútbol Es que continuará entrenando o se despedirá para siempre de su carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!